Buenas noches, Maite. Buenas noches. ¿Bueno? ¿Ya fuiste a ver a la niña? ¿Qué? ¿Javier, eres tú? Sí, estaba jugando. ¡Feliz Halloween! ¿Bueno? ¿Ya fuiste a ver a la niña? Ya basta, Javier. No estoy jugando. No soy Javier. ¿Bueno, policía? Hay alguien que me anda amenazando por teléfono. No se preocupe. Juergue la próxima vez que le marquen y tráiganlo para localizar la llamada. Está bien. Ya, dime qué quieres. Ya me encargué la niña. Ahora sigues tú. Si esto es una broma, la policía ya viene en camino. Sabía que era una broma. ¿Bueno, policía? Salga ahora mismo de la casa. Las llamadas vienen de su propiedad.